Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% santarroseña. Su amigo Otto Rosales les saluda. Este día quiero mostrarles a los amigos que han estado pendientes con nosotros. El día sábado, hoy estamos día martes, el día sábado, venimos a introducir unas reinas y aún las tengo enjauladas y hoy venimos a tratar de liberarlas o al menos quitarles el taponcito donde les dejamos sellado porque ya es fecha de que salgan y de hecho algunas ya deben de estar afuera y tengo una que ya hay postura. Yo voy a mostrarles las preciosidades de reinas que trajimos. Pero antes quiero saludar y voy a quitar el humo porque mucho humo. Antes quiero saludar a mi amigo Franklin Torres. Mi amigo, él vive en la Gran Manzana, en Nueva York. Él ha tenido bien comunicarse con nosotros y una gran persona por lo que acabo de platicar con él. Hemos estado platicando y me presentó a su familia. Una familia de músicos, una familia excelente desde el más grande al más pequeño. Son músicos profesionales. Mi hermano Franklin, tú eres un ángel. Tú eres una buena persona, mi amigo. El inglés acá lo masticamos aunque no lo tragamos. Mi amigo Franklin, un abrazo fraterno para ti y tu familia. Grandes músicos, mi respeto para ustedes. Y gracias por estar pendientes siempre de nosotros. Te mando un abrazo fraterno desde acá, de mi bella Guatemala, desde Apiario Rosales Ramírez. Que ahora, ustedes pueden ver, estamos en un día lluvioso. Está lloviendo, ahorita pues está cayendo una leve brisita. Pero esto es así, la apicultura es así, no puede parar. Debemos de trabajar siempre para adelante. Así que vengan ustedes acá conmigo. Yo les voy a mostrar las reinitas. Ustedes ya vieron en los videos donde dejamos algunas reinas que están introducidas. Este es un bonito núcleo. Pues ya no sería un núcleo de fecundación porque ya la reina esta ya viene fecunda. Entonces, ustedes pueden ver acá como tenemos la jaulita. Pueden ver acá, vean como están ya muchas abejas. Ya están alrededor de la reina. Este ya es varios días de que está acá. Pues entonces ahorita vamos a proceder a quitarle la cera que las está sellando. Y la vamos a dejar ya ahí para que salga la reina y que comience ya con su postura. Este, únicamente eso es lo que tenemos que hacer o vamos a hacer ahorita. Quitamos la cerita y vamos a tapar rápidamente. Porque como les vuelvo a repetir y ustedes pueden ver ahorita. Está lloviendo acá, está cayendo una brisita. Yo el día de hoy ando con suéter. Ustedes pueden ver, no es mi costumbre, pero ustedes pueden ver todo está mojado. Voy a mostrarles acá un pequeño núcleo, pues, pero lo pasé a caja. Ya está en una caja. Lo acabo de pasar a una caja. Este, pues, en el núcleo. Este era el que estábamos utilizando. En este núcleo, pues, se veía bien fortalecido. Acá se ve, pues, bien pequeño, bien disminuido. Pero yo quiero mostrarles la reina que tenemos acá. Voy a mostrársela. Es de las reinas ya de las que acabamos de traer. A ver, ustedes que han estado conmigo, saben de qué les estoy hablando. Y quiero mostrarles, a ver si tenemos la suerte de encontrar esta preciosidad de reina. Vamos a ver. Acá está, miren, esa maravilla de reina. Una preciosa reina. Vean el color debidamente marcada. Ya sabemos que esta fue, pues, proporcionada por el ingeniero Vigil, Alberto Vigil. Una preciosa reina. Ustedes pueden ver el color de esa reina. Ahí está queriendo esconderse. No quiere salir en cámara. Ya ella es aceptada. Y tratemos de ver acá. Les voy a dar un tiempito. Ya hay postura. Ya tenemos postura en estos marcos. En este marco. Ya ella es una reina que ya está poniendo. Pues, vamos a introducirla pronto. Porque ahí pueden verla. Es una maravilla. Una preciosa reina. Ya está con postura. Ya tenemos postura. Ya tiene el marco lleno de postura. De huevo. Huevo seco. Huevo del día. Aquí tenemos la preciosa reina. Esa belleza de reina. Mejoradas. Del Vigil Apiarios. Ya tenemos aceptación en esta. Vamos a liberar otra. Ota de las reinas que tenemos acá. Usted va a ver acá conmigo. Ahorita vamos a proceder a destaparla también esta. Porque ya muchos días. También ustedes pueden ver ahí como la tenemos. Pequeños núcleos. Vamos a ver como está nuestra reinita. Está siempre rodeada acá. Ustedes pueden ver como están. Y sí, ahí está nuestra reina. Entonces, voy a mostrarles. Yo solo les tengo cera. Tapando acá, sellando. Entonces, ahorita ellas van a proceder a comerse el candy. Con el que cuenta acá la entrada. Entonces, al comerse el candy. Pues, van a liberar a la reina. Vamos a proceder. Porque está muy helado. No podemos tenerla mucho tiempo afuera. Vamos a proceder a colocarla acá. Y en término de media hora, tal vez, y mucho. Ellas ya han sacado a su nueva reina. Su nueva soberana. Una preciosa. Reina. Traídas de muy lejos. Reinas mejoradas del tipo italiano. Amigos, yo voy a seguir destapando mis reinitas. Yo les mando a todos ustedes un abrazo fraterno. Un abrazo de aquellos que rompen fronteras. Siempre se los repito y no me canso de decirlos, amigos. Si yo le estoy ayudando a usted, por favor, ayude también al prójimo al que necesita. Tiendale la mano. Hay personas que son menos afortunadas que nosotros. Y debemos de ayudarle. A veces nos afanamos porque el auto nos falló. Y estamos renegando porque el auto nos ha fallado. Pero démosle gracias a Dios porque tenemos un auto que nos falló. A veces que algo en la casa nos falló, que una lámina, que tenemos una gotera. Démosle gracias a Dios porque tenemos una casa donde tenemos una gotera. Y hay personas menos afortunadas que no la tienen. Así que, amigo, lo vuelvo a repetir. Por favor, tiéndale la mano al que necesita. Así que, desde mi bella Guatemala para el mundo entero, su amigo Otto Rosales se despide de ustedes. ¡Hasta la próxima!